Esto es Seguridad en la Mira, con lo más destacado del 17 al 23 de noviembre. 7 lesionados por choque. El lunes 17, un autobús de la ruta 646 y una grúa chocaron en la avenida Lázaro Cárdenas, lo que dejó saldo de 7 pasajeros lesionados. Según testigos, el camionero trató de rebasar a la grúa que circulaba por los carriles laterales y chocó su parte lateral derecha contra la grúa. Autoridades solicitaron la presencia de peritos, pues hay varias versiones de los hechos. Aún no se sabe en quién recae la responsabilidad. Motociclista muere en accidente. La mañana de miércoles 19, un estudiante de medicina intentó asistir a la persona con la que tuvo un accidente en Zapopan. Personal forense se dirigió al cruce de la avenida Aviación con Juan Gil Preciado, donde el conductor de la motocicleta ya había fallecido. De acuerdo a la fiscalía, el motociclista no obedeció la señal del semáforo y causó el choque. Asesinan a un hombre en el centro. Desconocidos mataron a balazos en el centro de Guadalajara a un joven de aproximadamente 30 años. Según las credenciales que portaba, su nombre era Héctor Bernardo Hernández Gómez. Aunque no se ha confirmado su identidad, autoridades buscan indicios de los agresores y los motivos del homicidio. Liberan a familia. Policías de Tlaquepaque liberaron a una familia que se encontraba privada de su libertad. Los agentes acudieron a una vivienda de Santa María Tequepexpan tras un reporte de que hombres armados ingresaron al lugar. Ahí detuvieron a un menor de 16 años quien amagaba a la familia. Mientras dos adultos pedían rescate quienes lograron darse a la fuga. Mujer muere atropellada. El jueves 20 a pocos metros de un puente peatonal, una mujer de mediana edad falleció tras ser impactada por un vehículo que circulaba sobre el tramo norte de periférico. De acuerdo con oficiales del municipio, la dama que no había sido identificada trató de cruzar el periférico y no logró esquivar a una camioneta. Esto fue lo más destacado de seguridad en la semana. Los esperamos la siguiente.